hola amigos espero estén bien hoy les traigo un vídeo en el cual vamos a instalar el crisis 3 ya que lo han estado pidiendo y pues en la página de la compatibilidad de juegos de ps3 pues aparece que tiene un método exclusivo ahorita vamos a salirnos de esa duda y en todo el vídeo verán los pasos para poder convertir el juego y luego poder instalarlo en nuestra ps3 entonces seguimos con él con un juego lo vamos a descomprimir ya tengo aquí mis archivos como pueden ver son tres archivos que son de crisis 3 ya lo tengo extraído como pueden ver crisis 3 dentro de esa carpeta tenemos tres archivos aquí nos va a servir solo una la que es la de ps3 game bueno los archivos no nos sirven vamos a eliminar ahora lo que vamos a hacer es usar nuestro costo justo un firmware 2 oficial firmware el perversión 13 como le hacemos venimos aquí en la carpeta no tenemos nuestro juego y solamente pasamos la carpeta que es ps3 game la arrastramos hacia acá donde está este programita bien esta carpeta que está aquí que nos quedó donde estaba el juego esa carpeta ya no nos va a servir la eliminamos bien ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el costo un firmware 2 oficial firmware del perversión 13 lo vamos a ejecutar y esperamos a que se nos se nos descarguen los parches para ese juego por favor aquí sean muy pacientes ya que este es un proceso un poco tardado por favor no se impaciente esperen a que el programa termine este juego ya lo proveen no tienen ningún problema que ustedes les da error que es la pantalla negra que no lo pueden instalar o que me da un error el momento de instalar por favor sigan bien los pasos sean pacientes esperen a que el programa termine de hacer su trabajo este juego ya está aprobado funcionando al 100 sin ningún tipo de problemas entonces como pueden ver ya está está descargando los parches y hay que esperar ya está descargando los parches aquí lo extrajo ya está procesando los archivos del juego aquí por favor tenemos que esperar por favor no seamos impacientes esperemos este programa ya cuando termine nos va a tirar un mensaje que ya terminó y luego de eso viene el otro proceso donde es un poco más fácil y pues bueno solo sigan los pasos del vídeo aquí vamos a adelantar el vídeo porque tarda un poquito entonces yo voy a hacer a que esto corra un poco más rápido bien como pueden ver ya terminó aquí sí por favor presione una tecla para salir vamos y sale del programa bien ahora que estamos aquí nos ha dejado dos carpetas una que dice patch y una que dice crisis 3 bien como pueden ver es el blues 309 76 bien que vamos a hacer ahora abrimos nuestra otra carpeta donde tenemos nuestro make backup ya que vamos a hacer bien ahora tenemos nuestros archivos y los arrastramos hacia acá solo le damos ahí ejecutar y como pueden ver ya encontró las dos carpetas aquí por favor también tenemos que ser muy muy pacientes ya que este proceso lleva su tiempo este es el programa que se tarda un poco más y tenemos que esperar que cree el juego en formato pkg para poderlo instalar en el playstation 3 ya por favor dejemos que termine el programa no toquemos nada el programa va a hacer su trabajo él solito lo va a terminar así que por favor no sean impacientes deje lo que termine ya que al momento de terminar ahí mismo dará un mensaje que ya pueden cerrar este programa entonces por favor amigos seamos pacientes bien como pueden ver amigos terminó de crear el pkg terminó de crear el game pkg el patch y el leak los vamos a ir instalando tal cual nos fue dando primero el game el patch luego el leak que es de último ahora presionamos una tecla para salir bien como pueden ver lo tenemos aquí quitan nuestros tres archivos que nos van a servir para instalar voy a crear una carpeta acá crisis3 voy a copiar estos archivos voy a mover acá ahora ya podemos eliminar nuestras carpetas que están aquí listamos cerramos vamos a ver nuestra carpeta si tenemos aquí algo que no nos sirva tenemos esto eliminamos listo bien ahora que procede ahora tenemos que instalar o pasar este juego en nuestro playstation 3 como lo vamos a hacer lo vamos a hacer a través de cable de red aquí tienen que estar conectados a su router a través de fide fide sila que es que nos va a servir para poder pasar nuestro juego a nuestra ps3 en el siguiente tutorial les voy a explicar cómo hacer para pasarlo y también instalarlo entonces por favor en el próximo vídeo nos vemos hasta pronto 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 hasta pronto